Pero, señor... Buenos días, Bruno. Le recuerdo que hoy es el día de su boda y que le queda una hora. ¿Una hora? ¿Qué haces? Dios mío. ¡Qué, ella! Fernando se ha ido ya a la iglesia. ¿Abuelo, pasa algo? No sé, debe haber algún problema. Bueno, ya empezamos. Sharon, aquí está pasando algo. Pero que no pasa nada, cariño. Vamos a ver qué es lo que va a pasar. Fernando, ¿hay algo? Algo está pasando. ¿Detenido? Debe acompañarme ante el juez. Bueno, mire, perdón, esto es un mal enterido. ¿Ya hablaré yo con el juez o con quién haga falta? Está usted acusado de estafa, de malversación de fondos y de falsificación en documentos públicos. ¡Fernando! Se ha repetido y se ha marchado, Sharon. Chicos, creo que deberíamos volver a casa. Seguro que papá aparece. No me puedo creer que papá haya dejado tirada a Ana. Abre los ojos. Fernando me ha dejado tirada, de verdad. ¡Vamos a ver qué es lo que está pasando! ¿Qué? ¿Cómo se encuentra la familia Hidalgo después de la noticia? La noticia que ha supuesto un auténtico terremoto en el mundo financiero ha sido la detención. Hace una hora de Fernando Hidalgo, presidente del BDI. Abuelo, ¿qué está pasando? ¿Sí? ¿Por qué está papá en la cárter? Solo se trata de un malentendido, nada más. Iré a ver a vuestro padre y aclararlo todo. Lo más importante ahora es sacar a vuestro padre de allí y localizar a Ana. ¿Ya sé dónde está? ¡Eh, cuenta! Ella dijo que... Cuando tienes un problema así muy gordo, muy gordo, muy gordo, con la única persona que te apetece hablar es con tu madre. Está hablando con su madre. Te he traído un regalo. Bueno, mamá, me marcho. Me voy a ir lejos de aquí. ¿Por dónde está por aquí? ¡Vamos! Muy lejos. ¿Sabes lo que más me duele? No poder despedirme de los niños. ¿Cómo estás? Buen día. ¿Me equivocaste? La has cagado. Pero ha estado aquí. ¿Su rama de novia es este? Al aeropuerto, por favor. No. 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 ¡Gracias!